En Francia hay un conflicto Se dice un conflicto contra una ley que se llama la ley de trabajo Y esta ley reduce fortemente los derechos de los trabajadores Creo que hay que traducir Quisiera decir que hay un conflicto sobre una reforma laboral Y que entonces estamos movilizándonos para esta ley Depuis el 14 de abril 2016 Hay 15 días de movilización, de acción y de gréves en Francia Que han reunido varios millones de trabajadores en la calle Para evitar esta ley de trabajo Desde abril 2016 Houve 15 días de huelga Que han movilizado millones de trabajadores y sindicatos en la calle Hoy, la ley es inscrita en los textos Pero hay 190 ¿Cómo se puede decir? 190 décrets Que doivent ser colocados para que esta ley sea aplicada Y así, continuamos la lucha a nivel jurídico Y así, continuamos la lucha a nivel jurídico Porque las reglas las más elementales de la OIT No son respetadas con esta ley Que ahora ya la ley está pasando Pero todavía falta 190 decretos para que sea aplicado Entonces tomamos el lado jurídico Para parar y seguir parando esta ley Entonces seguimos luchando Aunque fue aprobado al primer nivel jurídico Y en plus, durante toda la période de lucha Il y a eu beaucoup d'attaques Y de discriminación sindical Beaucoup de militantes emprisonnés, arrêtés Y es realmente la primera vez en Francia Depuis 1968 Es la primera vez desde 1968 Que tenemos una represión sindical tan fuerte Hubo militantes que fueron encarcelados Que fueron pegados por policieros Y entonces sí, es una acción que fue muy violenta Y esta situación es la misma hoy en Belgique En Portugal, en Italia Porque es bien la Comisión Europea Que le da directivo al gobierno Para que se améliore las condiciones sociales Y que la situación es la misma en Portugal En Italia, en España Bueno, en Bérgica En varios países de Europa Y porque hoy es la Comisión Europea Que está realmente impulsando estas leyes Que están totalmente malas a nivel social Se concluyó hoy en Ciudad de Panamá Una conferencia global de los trabajadores y trabajadoras Del sector de cemento de ICM de todo el mundo Entre las principales conclusiones Está el fortalecimiento de las redes regionales de trabajadores Redes sindicales internacionales de trabajadores En empresas multinacionales Sea empresas del sector de cemento Empresas de la construcción Empresas del sector forestal y madera Con el propósito de fortalecer la red Y la organización global de los trabajadores de ICM en todo el mundo Estamos aquí presentando los resultados de una encuesta global Sobre condiciones de trabajo y vida De los compañeros y compañeras del sector de cemento Hemos validado los resultados Y tenemos un plan de acción Realmente lo más destacable sería Pues tenemos como un triángulo Donde se ve que sin derechos sindicales Y con una mala política de subcontratación Llegamos a gran cantidad de muertes Y de enfermedades laborales Que se puede fácilmente evitar Entonces la reclamación, la reivindicación De este congreso global Es para los derechos laborales Un fin y un control Sobre el tema de tercerización Porque está resultando en la muerte El sufrimiento de nuestra gente De nuestros compañeros y nuestras compañeras Vamos a lanzar públicamente Y lanzar los resultados Y el plan de acción En la sede de la OIT El 29 de noviembre Vamos a inscribir a todas las empresas Del sector de cemento Con las demandas De nuestra organización global Y también el año que viene Vamos a seguir El 28 de abril Que todos ustedes en Panamá Conocen muy bien El Día Internacional de la Salud De los Trabajadores Una serie de actividades De acciones reivindicativas Sobre los derechos a la vida Y la salud Después de estas arduas jornadas De trabajo en las que Representantes de América Latina Y el Caribe De Asia De África Y de Europa Hemos debatido y discutido Una serie de líneas de acción Con relación al diagnóstico Que hemos realizado De las empresas multinacionales Del cemento Y sus prácticas inadecuadas En el irrespeto De los derechos fundamentales De los trabajadores De negociación colectiva De respeto a los sindicatos Y de la libertad sindical En términos generales Hemos concluido Esta jornada de forma exitosa Y nos aprestamos A ejecutar ahora líneas de acciones Para adecentar el trabajo En la industria de salud Para el pueblo Lo que es el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación